Hola, buenas a todos, ¿sí se comentís? Bueno, aquí estamos por fin en la parte número 3 del easter egg y vamos a empezar a decirles cómo lo vamos a hacer. Vamos a cogernos primero la tarjeta esta de aquí, ¿vale? Después vamos a empezar a unir una serie de objetos, los vamos a juntar todos, donde está el maizal que está entre la tercera parada y la cuarta, ¿vale? En un maizal que hay, a la izquierda. Bueno, pues nos metemos a la izquierda y dentro hay una torreta, pues debajo de la torreta es donde vamos a montar esas piezas, ¿vale? Vamos ya a la piedra primero, nos vamos a montar en el autobús y vamos a ir directamente al maizal para que veáis donde se monta. Bueno, ya hemos llegado aquí al maizal, entonces ahora donde está esta farola vamos a seguir un poco más para adelante que está aquí el fuego y vamos a meternos por aquí, por esta entrada. Entonces vamos a buscar por aquí, vamos a buscar la torre de alta tensión que tiene que estar justo aquí, aquí dentro está. Entonces ahora vamos a poner aquí la primera pieza. Colocamos aquí la primera pieza, ¿vale? Y entonces nos vamos ahí en dirección a Nasden undótem, que ahí supuestamente está la radio. Si no estuviera ahí la radio, pues entonces estaría en la gasolinera. En la gasolinera, dentro del taller que hay, que hay un coche dentro, pues al lado del coche hay una estantería y encima de la estantería estaría la radio. Entonces vamos a mirar y en el caso de que no estuviera la radio ahí, pues nos iríamos directamente a la gasolinera, ¿vale? Sentamos por aquí dentro, entramos por la parte de donde estaba la farola. Entonces nos metemos dentro en el callejóncillo este que hay por aquí, que hay que buscarlo, aquí. Está un poquito esterchito, pero se ve, ¿eh? Entonces entramos hasta el fondo. ¿Vale? Y no está la radio, la radio tendría que estar aquí. Entonces vamos a ir a la gasolinera y os voy a enseñar dónde está. Bueno, ya estamos aquí en la gasolinera. Entonces entramos aquí y estaría aquí en el taller, como os he dicho, encima del armario este, aquí. Entonces habría que saltar un poquito y ya la tenemos, ¿vale? Entonces la cogemos y nos la llevamos otra vez al maizal y la colocamos. Bueno, ya estamos aquí. Vamos a colocar la tercera parte, la tercera pieza. ¿Vale? Y ahora quedaría la cajita de la electricidad, que tiene que estar o en la granja o arriba en la quinta parada, ¿eh? En un basurero que hay, al fondo del todo, justo debajo de la basura, pegada a la basura, debajo. Entonces, yo he pasado por la granja y he visto que está allí. Entonces vamos a ir directamente a la granja y os lo voy a enseñar. Pero podría estar en uno de los dos sitios, ¿vale? Vamos a ir para allá. Bueno, ya estamos en la granja. Entonces vamos a ir directamente a por la cajita de electricidad. Que como os he dicho, estaría aquí en esta casa, justo al lado del frigorífico. Aquí. Estaba en la pared. La acabo de coger, ¿vale? Pero os enseño dónde estaba. Está aquí. Justo aquí. Entonces nos volvemos ahora. Y vamos a ir al maizal, a ponerla allí otra vez. Y sería la tercera, ¿eh? Esta sería la tercera. Y ya nada más que quedaría la tabla. Que tenemos que ir al túnel a por ella. Entonces cruzamos por aquí. Que por aquí no hay ningún problema en cruzar. Siempre que no esté el bicho. Si viene el bicho antes, lo matamos antes y después cruzamos, ¿vale? Bueno, pues vamos a ponerla. Bueno, ya estaría montada la tercera parte. Entonces lo único que faltaría ya sería la tabla. Que está o en el pasillo o en el túnel, o donde está el túnel, donde está la M16. O en la parte donde está la electricidad. O sea, en la cuarta parada del autobús. En la electricidad, donde están las pasarelas estas de metal. Pues ahí, por la parte de abajo, en el suelo, está la tabla. Entonces, vamos a ir directamente al túnel, porque la he visto en el túnel. Vamos a ir para allá por ella y lo enseño antes. Bueno, ya estamos aquí en el túnel. Que está entre la parada 1 y la parada 2 de la gasolinera, ¿vale? Entonces, la madera estaría aquí, en este sitio. Justo al lado de donde os he dicho, de aquí de la M16, ¿vale? Entonces, nos iríamos ya para el maizal y pondríamos lo que sería ya esta, que es la última pieza. Si no estuviera aquí, estaría, como os he dicho, en la cuarta parada, en la electricidad, debajo de la barandilla. En la una parte que hay que ir suelo. Venga, ahora nos vemos. Voy a llevar esto al maizal. Bueno, ya estamos aquí en el maizal. Hemos colocado ya la última pieza, que sería la mesa esta, ¿vale? Y ahora te dice insertar tarjeta. Pero sale que la tarjeta no es correcta. ¿Qué pasa ahora? Bueno, pues el siguiente paso. Esto ya se pone interesantísimo. Lo vais a flipar. Pero bueno, ya lo vais a ver en el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado. Darle a like, suscribiros. Y hasta el próximo vídeo.